Furioso pétalo de sal La misma calle, el mismo mar Nada te importa la ciudad si nadie espera Ella se vuelve carmeso No sé si es Baires o Madrid ¿Verdad te importa la ciudad si nadie espera? No es tan trágico mi amor Es este sueño, es este sol Que ayer pareció tan extraño O al menos tus labios Yo te entiendo bien Es como amar a la pared Y vos podrías darme pie Furioso pétalo de sal La misma calle, el mismo mar Nada te importa la ciudad si nadie espera No es tan trágico mi amor Es este sueño, es este sol Que ayer pareció tan extraño Y no es tan trágico mi amor Tú al menos tus labios Yo te entiendo bien Es como hablar a la pared Y te imagino dando cuenta Siempre soy el vecindario, cada día en estos años, que me hacen poder así, y siempre que te extraño, y voy a verte feliz.